Cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a comentar en base a la experiencia y a los conocimientos los tipos de clientes en CCTV que nos podemos encontrar y eso también tiene relación al comportamiento del consumidor. En sí no es un video técnico sino cómo nos podemos enfrentar y poder identificar a los tipos de clientes. Tenemos los clientes innovadores, seguidores y rezagados. En tres grupos vamos a conversar rápidamente sobre qué tipo de conocimiento, calidad de equipos, servicio al cliente y qué rentabilidad nos puede dejar cada uno de estos tipos de clientes. Los clientes innovadores, por lo general en mi experiencia me he encontrado con personas jóvenes, los dueños de las empresas o empresarios jóvenes que oscilan de los 20 a los 30 años, están a la vanguardia, son arriesgados, saben del tema. Cuando yo llego, normalmente la persona ya sabe de marcas, de calidades, de resoluciones, le gusta la calidad, le gusta la calidad. El precio no es su principal variable. Él lo que le busca es un trabajo que sea de excelente calidad y le cubra sus necesidades. Les gusta que los visiten personas especializadas en el tema. Normalmente cuando yo me entrevisto con este tipo de personas, se puede decir que se habla el mismo idioma y por lo general se puede hacer una venta rápida y un cierre certero. Le gusta la calidad de los equipos y trabajos terminados muy buenos. La rentabilidad se puede decir que es alta porque él valora tu trabajo, él sabe lo que has estudiado, la persona sabe el esfuerzo y le va a solucionar los problemas. El segundo grupo tenemos los clientes seguidores. Ese es el gran grupo. Clientes innovadores se puede decir que es un grupo más pequeño. Clientes seguidores son aquellos que normalmente yo me encuentro en una edad media de 30 a 55 años. No son arriesgados. Se sesgan a lo que dicen los comentarios de otras personas que ya han instalado las cámaras. Ellos dicen sí al señor, yo quiero como le hicieron a mi primo o yo quiero como le hicieron al señor y costó 300 dólares. O sea, saben poco del tema. El precio quieren igual o inferior. Si tú le dices no, son más cámaras, ellos ya te comienzan a poner los peros. Poco interés que le hagas la visita técnica. Mientras que en el innovador, al quiere hablar del tema, le gusta hablar con un especializado, al de aquí la persona le va o le viene, como se dice vulgarmente, que le hagas la visita técnica, él se sesga a los equipos que tiene su familiar, tiene sus amigos. Él quiere igual que el que está sesgado. Mientras que en el innovador, él quiere que tú le digas qué equipos son los más adecuados para sus necesidades. La exigencia del cliente es media, rentabilidad media, poca rentabilidad, media rentabilidad. Los clientes rezagados son personas que por lo general tú te encuentras de 55 años en adelante, su principal variable es el precio. Entonces su principal variable en lo que son los rezagados es la variable es el precio. Buscan ofertas, no saben prácticamente del tema. Estos son los tipos de personas que están buscando en el Facebook, están buscando en YouTube, están buscando en Google, lo que les salga lo más económico. A ellos no les interesa la calidad, cómo lo instalaste, qué tipo de cable utilizaste, la calidad del video. Pero son muy exigentes. Este tipo de persona quiere que tú le cobres muy barato, muy oferta, quiere que la instalación le salga gratis. Y muchas veces quieren que le pongas las mejores calidades de materiales en lo que es canaletas, tubos, etc. Y sobre todo que como son personas mayores, lo que me ha tocado a mí es que no saben mucho del tema. Entonces tienes que darle un constante soporte, un constante soporte que no pueden ver las cámaras en el celular, que se olvidaron cómo ver hacia atrás, etc. Entonces yo considero que este tipo de grupo que es bastante aquí en mi país, lo que pasa es que son pocos rentables. A no ser que actualmente el día de hoy, que estamos en el mes de octubre, lo que están haciendo las personas que nos dedicamos a esto. Es decir, no vendo con garantía. Yo le vendo el equipo, le vendo el kit. Ah, estas son las personas que buscan, por ejemplo, las ofertas de los kits, ¿no es verdad? Que son cámaras que a mí particularmente no me atraen, ¿no es verdad? Son exigentes, son problemas problemáticas y de baja rentabilidad. Entonces, no podemos encontrar con estos tres tipos de clientes. El innovador, haciendo un resumen. Le gusta la calidad de los equipos. Su principal variable no es el precio, ¿no es verdad? Y quiere que le hagas un muy buen trabajo y quiere un excelente soporte. Los clientes seguidores se sesgan a lo que dicen los otros. El precio que no sea igual o superior a que le comentaron. Exigentes medio, tienes que darle soporte. Y tenemos finalmente los rezagados. Que yo los considero que es un grupo grande, ¿no es verdad? Su principal variable es que quiere buscar ofertas, descuentos. Pero quieren que le hagas un buen trabajo y le des soporte durante el periodo que tú le digas la garantía. Entonces, a mí sí me ha tocado que muchas veces en la vida real me dice, por favor, ayúdeme instalándome este kit. Por dar un ejemplo, cámaras muy básicas, muy sencillas que la persona compró en oferta. Yo normalmente no hago ese trabajo, pero bueno, lo hago. Por ejemplo, lo que lo hago. Pero durante el año a mí no me sale rentable porque el cliente dice, no me ve bien la imagen. Me sale rayas. Me olvidé la contraseña. No sé cómo ver hacia atrás. Entonces, durante el año tienes que ir 12 veces, 20 veces, 15 veces. O sea, y te ganaste algo muy pequeño, muy poco, que a la larga en el año pierdes. Bueno, espero que te haya gustado, en base a mi experiencia, un pequeño videotutorial. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Este es un video refrescante para hablar lo que sucede y cómo nos encontramos con los clientes. Saludos.